Son las madres del jardín de inicial 206 de la urbanización Razuri, quienes nos abrieron las puertas del plantel para mostrarnos el estado calamitoso en que se encuentran sus ambientes. Paredes rajadas y a punto de desplomarse, pisos carcomidos, baños sin puertas y otros peligros que ponen en riesgo la vida de sus hijos. Tiene precaria, estamos en una situación de que nuestros niños están corriendo riesgo, ¿por qué? Porque este jardincito jamás el gobierno regional ha puesto sus ojos en nuestro jardincito. Mire usted, 50 años que tenemos el jardín y nunca siquiera han dicho vamos a arreglar este jardín. Ahora miren qué situaciones está nuestro niño, este jardín está en alto riesgo. Nos encontramos en el aula de cuatro años declarada en alto riesgo, no solo porque sus paredes de barrio y quincha están por desplomarse, sino porque debajo de esa mesa, en donde hay niños estudiando, se ubica nada menos que el pozo de agua. La tapa sirve de soporte a la mesa donde trabajan los menores. El colegio está por cumplir 50 años de creación y nunca ha recibido mantenimiento. La burocracia juega en contra, pues desde 2007, un proyecto para su remodelación está guardado en la Gerencia Regional de Educación. En el 2007 se dejó ya un proyecto viable en el gobierno regional a fin de que se mejore justamente la infraestructura de este centro educativo. Mire, a la fecha no se ha adelantado nada, no tenemos nada en concreto. Es más, ya la semana, el mes pasado, nos han comunicado que han pasado. Lo más grave es que la UGEL de ASCOPE pretende albergar en estas instalaciones a alumnos del Jardín César Vallejo, cuyas aulas serán demolidas y reconstruidas. Y en DECI a pasar una inspección técnica y hemos sido evaluados, pues, sí, de alto riesgo estamos. Entonces, ante esto yo he comunicado a la UGEL, pero sin embargo, pese a ese documento que dice llegar a la UGEL, ellos me han mandado el oficio 566, donde nos están pidiendo, pues, que se ceda el local en calidad de préstamo al Jardín de Vallejo. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que estas precarias instalaciones podrían convertirse en la tumba de cientos de niños.